hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo completamente diferente a lo habitual es mi primer vídeo de my hero academia strongest hero que es un juegazo que en un primer momento iba a tener su salida en el server europeo ya más o menos en una hora ya estará disponible pero para latino américa aún no se iba a tener la salida estuve viendo comentarios de que en el app store de países de latino américa decía que el juego saldría el primero de junio pero tenemos muy buenas noticias chicos que bueno yo incluso me enteré recientemente ya me iba a ir hasta dormir sin embargo he visto este tweet que bueno se los estaré dejando en la pantalla que nos dice que también se habilitarán los servidores para latino américa así que es por eso que me he decidido hacer este vídeo ya que nosotros también podremos disfrutar de este juegazo como les digo en una hora más o menos y bueno antes de pasar con algunos puntos importantes me gustaría preguntarles ustedes en cuál servidor van a jugar si pueden que me lo comenten para ir al servidor en el que van a estar la mayoría de ustedes así podremos jugar quizás de algún contenido cooperativo o crear una comunidad ahí además de eso también les pregunto si quisieran que tal vez creara en el servidor de discord algún canal o apartado completo para este juego para no mezclarlo con genshin e irnos ayudando entre todos por último si quisieran que utilicemos el discord para contenido de my hero academia strongest hero y alguno de ustedes tal vez ya haya jugado a la versión asiática o estén más al tanto de todo el contenido que trae este juego me pueden escribir a través de mi discord y yo los podría subir de rango para que me ayuden un poco con el contenido de my hero academia así como también hay personas que me ayudan con el contenido de genshin al menos en el servidor de discord y bueno aprovechando también me gustaría mandar un saludo para mis admins en el servidor de discord pero bueno ahora pasando con uno de los puntos a tomar en cuenta que son los servidores en primer lugar no se sabe a ciencia cierta cuántos servidores tendremos y cuál será la capacidad de los mismos además de eso si no hubieran dado este anuncio les hubiera recomendado no comenzar a jugar en los servidores de europa ya que al cambiarse de servidor hubieran perdido todo su progreso y en sí jugar en un buen servidor es muy necesario para tener un buen ping para los combates pvp y otros aspectos también un puntazo de este juego son los combates pvp que nos darán horas de juego y podría considerarse hasta un contenido endgame además de eso considero que será un juego con mucho contenido tendrá contenido para endgame desde su salida así a pesar de que terminemos con la historia o quizás buildemos a full a nuestros personajes tendremos motivación para seguir jugando no va a ser tanto como en genshin impact que cuando nos acabamos el contenido de la actualización ya sólo entramos a gastar resina y misiones diarias y ya nos salimos del juego pero bueno pues chicos con esto tampoco quisiera decir que este juego le vaya a hacer la competencia a genshin impact ya que la base de jugadores de genshin impact es mucho mayor o bueno quién sabe quizás se viralice el juego de my hero academia y logre quitarle jugadores a genshin otro punto del que quisiera hablar es del reroll habrá una forma sencilla de hacer el reroll si talos ustedes van a jugar solos lo pueden hacer simplemente cambiándose de servidor sin embargo si utilizan todos los servidores disponibles tendrán que utilizar otra cuenta pero yo al menos pienso que no valdrá la pena hacer el reroll ya que en si el juego tiene bastantes recompensas pensando justamente en los usuarios free to play y a la larga podremos conseguir todos los personajes sin embargo si es que talos de ustedes están decididos a hacer el reroll pienso que los mejores personajes serían all might aizawa en devor o tokoyami también está bastante bien y si obtienen a cualquiera de estos personajes pienso que estará bastante bien sin embargo como les digo creo que no vale tanto la pena ya que en sí cuando salgan nuevos personajes el meta irá cambiando y a la larga los nuevos personajes siempre serán mejores además de eso como les digo para hacer un reroll rápido tendrán que cambiarse de servidores y si juegan con amigos puede que ellos se queden en otro servidor pero bueno pues chicos espero que les haya gustado este vídeo el link de descarga y pre-registro se los dejaré en la descripción creo que aún siguen activos al menos ante pre-registro me gustaría que me comentaran todas sus opiniones en la cajita de comentarios además de eso decirles que si ellos en aproximadamente una hora ya lo tendremos disponible pero puede ser que se retrase por una u otra razón así que tendremos que estar atentos a cualquier noticia en el twitter oficial también les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo